Y un saludo bien especial para la familia Salvador Gutiérrez, con cariño En una caca de caretón, prende el fuego a mis recuerdos Mueve los humos y con ellos me puedes olvidar En una caca de caretón, prende el fuego hasta mis sueños Porque si dejas un recuerdo, te puede hacer llorar Porque si dejas un recuerdo, te puede hacer llorar Que no te quede en un recuerdo amor, que no te quede en el más bello amor Porque si dejas uno, solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en un recuerdo amor, que no te quede en el más bello amor Porque si dejas uno, solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en el más bello amor, que no te quede en el más bello amor Porque si dejas uno, solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en el más bello amor, que no te quede en el más bello amor Porque si dejas uno, solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en el más bello amor, que no te quede en el más bello amor Porque si dejas uno, solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en el más bello amor, que no te quede en el más bello amor Que no te quede en el más bello amor